una semana para ver si es cierto que se dieron las condiciones. Tenemos también ya en la línea Xochitl Galvez, muchas denuncias allá en la Miguel Hidalgo por esto de la trabajadora, ¿no? David Razú, regalando y aprovechando de estos programas de apoyo. Xochitl Galvez, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todo tu auditorio. Pues ahorita me encuentro aquí en San Isidro, aquí lo que le llamamos el pueblito en Las Lomas, pues festejando el día del mercado, San Isidro Labrador. Entonces, a tus órdenes, Eduardo. Preguntándote, porque platicábamos hace un momento con Enrique Vargas Anaya, que es secretario general del PRD, y nos confirmaba que ya el PRD y el gobierno del sitio federal han dado instrucciones para que se evite hacer uso de estos programas de apoyo sociales, que en el caso de la Miguel Hidalgo se estaba haciendo abuso. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Crees que efectivamente se cumpla con esta disposición? Pues mira, para mí el daño ya está hecho. Se repartieron cientos de tarjetas, miles de tarjetas, yo creo, ofreciendo un empleo que era muy difícil cumplirlo porque se la daban, no importaba quién, o sea, el que tuviera una tarjeta podía llegar y reclamar sus cuatro meses de salario. Era un programa totalmente clientelar, era un programa enfocado a obtener votos. En este caso, el IEDF pues ya pidió que se retirara ese programa, lo cual me parece importante. Y respecto al tema de los tinacos, despensas, cemento y todo lo que el PRD está regalando, pues yo te diría que ya lo lograron bajar a las colonias. Ya tienen un montón de pequeñas bodegas porque nosotros en Tacuba encontramos por equivocación una bodega porque tocamos, nos abrieron la puerta. Y ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Nos encontramos que estaban repartiendo. ¿Qué dijiste? Por lo menos que me dé mi costalito, ¿no? Y entonces pues resulta que la gente se súper enojó porque obviamente pues los que venían conmigo empezaron a grabar, fueron sumamente agresivos. Entonces yo digo que ya lograron bajar las despensas a casas, a muchas casas, y las van a hacer entrega a hormiga. Yo lo que le diría a la gente que me está escuchando, miren, esas prácticas las combatimos tanto del PRI, tanto nos quejábamos del PRI por esas prácticas clientelares, y yo tengo la sorpresa que el PRD inclusive le apuesta a que no se termine la pobreza en el déficit. Le apuesta a que si se termina la pobreza, entonces se quedarían sin votos. Entonces yo sí creo que es muy perverso. Por eso mi propuesta es una propuesta mucho más inteligente, una propuesta de que en esta delegación generan 480 mil empleos, de los cuales solo 170 mil son gente de la Miguel Hidalgo, y yo lo que pienso es darle certificación laboral a la gente. Me acabo de contar una chica que es madre soltera, que era secretaria, pues a esa mamá soltera hay que meterla a la guardería a su hijo, hay que certificarla para que sepa manejar Excel, Word y todo lo que sea necesario, y aquí en esta delegación no hay trabajo para ella. Entonces más que sale, dan una despensa miserable. Mira, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas comentado al respecto de lo que está pasando allá en la delegación. Ya ves cómo vuela aquí el tiempo. Te pediría si me das la oportunidad y la próxima semana pudieras estar con nosotros como para que dediquemos más tiempo a lo que está pasando en la delegación, ¿te parece? Encantada. Te agradezco, te agradezco muchísimo. Es Ochil Galvez, candidata a la jefa delegacional ahí en Miguel Hidalgo, y obviamente haciendo la denuncia siguen con su cochinero las gentes de David Razo. Vamos a un corte y regresamos.